A ver, si usted está en un trabajo y decide irse, por ejemplo, ha recibido una mejor oferta, ¿cuáles son sus derechos al renunciar a la empresa? ¿Y cuáles sus obligaciones? Ese es el tema de hoy en nuestro bloque económico. Estamos con César Puntriano, que es profesor de ESA. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Bien, muchas gracias por la invitación. Tenemos obligaciones y derechos si es que decidimos renunciar. A ver, empecemos por lo más duro, las obligaciones. ¿A qué estamos obligados si es que queremos dejar un puesto laboral en una empresa? Definitivamente a comunicarlo por escrito. La carta de renuncia. Exactamente. Ahora que hay tanta tecnología por medio, a veces uno dice, y la voy a mandar por correo electrónico, algún mensaje a mi jefe, eso no vale, porque también el trabajador debe tener la certeza de que el empleador ha recibido la comunicación. Así que por ahí mejor es hacerlo a la antigua todavía, por escrito, una carta. Como dicen, papelito manda. Papelito manda, exacto. Y puede ser de dos maneras. Puede presentarse en la compañía, bajo cargo, un cargo de recepción, o si por algún motivo el trabajador no se puede presentar, no puede llevar su renuncia, la podría enviar también por vía notarial. Cualquiera de las dos vale. ¿De acuerdo? Es importante esa comunicación. Eso es lo primero. Lo segundo, imaginemos que una persona renuncia hoy 25 de octubre, plantea su renuncia. Eso no significa que hoy día sea su último día. Claro, no es trabajo. Te dejo la carta y me voy. Y chao, no, llevo mis cosas. No, no, no funciona así. Hay un preaviso de 30 días calendario. Es decir, la renuncia, al ser un acto unilateral, no necesita ser aceptada. O sea, presentada mi renuncia ya se entiende que termina mi relación laboral, pero luego de 30 días calendario de que se ha, digamos, remitido la comunicación al empleador. Si se renuncia hoy, 25 de octubre, el 25 de noviembre ya quedaría liberado. O sea, o a partir del 26, digamos. Correcto, correcto. Ahora, sin embargo, pueden haber situaciones como, no sé, pues un trabajador que se va fuera del país, que ha conseguido otro trabajo, una beca, que sea. Lo que fuera, que por motivos personales necesita irse antes del mes. Entonces lo que tiene que hacer es pedirle al empleador que lo exonere de los 30 días. Ahí sí se requiere la voluntad del empleador, pero para exonerarlo de los 30. No para aceptarle la renuncia. Y podrían llegar a algún tipo de acuerdo. Ya vete mañana si quieres, o déjame una semana para conseguir, o dos semanas para conseguir a alguien. Ahí puede haber una negociación. Sin duda. Este plazo de 30 días no es un derecho laboral. Es un plazo pensado a favor de la empresa, para que se pueda, pues, ordenar la salida de la persona, hacer el traslape con el reemplazo. Es un poco el objetivo de este plazo. Pero también podría ocurrir que el trabajador piense irse en un mes y el empleador le diga, ándate ahorita. O sea, pasa. Yo he visto casos. Ya no te quiero más. Exactamente. Mire, señor empleador, acá está mi gato de renuncia. Me voy el 25 de noviembre, ¿no? En el ejemplo que pusimos. No, gracias. No, gracias. Hoy día. Sí, también. Porque es, digamos, una facultad del empleador el exonerar o no. Y exonerarlo, aun cuando no se le pida la exoneración. Ojo con eso, ¿no? La gente que planifica su vida... La exoneración es unilateral. Sí, sí, sí. Ahora, hay un plazo también para exonerar, que es de tres días calendario desde que se recibe la carta de renuncia. Imagínate que la carta la presentan hoy viernes, tiene sábado, domingo y lunes. Si el empleador no se pronuncia hasta el lunes, el trabajador se entiende liberado desde el martes. Porque son tres días. El silencio equivale a la negativa, ah, perdón, a la aceptación del pedido de exoneración. Ah, correcto. Pero tres días calendario, por eso hay gente que renuncia a viernes. Claro. Más o menos porque ya conocen, pues. Claro, y el lunes si es que no pasa nada. El lunes es el último día, si no, ya está afuera. Es correcto. ¿Qué pasa? Pongámonos en este escenario. El trabajador renuncia porque lo han llamado de un centro laboral, correcto. De otro, con una mejora económica, qué sé yo, mejores expectativas. Renuncia viernes. Y en el otro trabajo le han dicho, tienes que presentarte sí o sí el lunes a trabajar. Y el trabajador no quiere perder esa oportunidad. Y en su trabajo le dicen, no, no, te exonero. Bueno, ¿qué pasa si digo, bueno, qué importa? Me voy. Igual me voy. Ya, ok. Eso supone, el incumplir el plazo, el no quedarte a trabajar, supone un abandono de trabajo. ¿De acuerdo? Y eso es una falta laboral. O sea, en vez de salir por la puerta grande, digamos, renunciando, me fui despedido por abandono, me fui por la puerta trasera. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué impacto puede tener? Porque es lo importante, ¿no? Por un lado, podría generar un impacto negativo en las referencias. Mañana, yo estoy, me fui, ¿no? En el ejemplo, el lunes comencé en el otro trabajo. Estoy un año, me voy a otro lado o me despiden. Yo tengo mi CV, mis referencias laborales. Es usual que las empresas, cuando contratan nuevos trabajadores, consigan, pues, estos headhunters, estos que hacen búsqueda de talentos, y llamen. ¿Qué crees que va a contestar esa empresa? Ah, nos dejó colgados. Nos dejó colgados, se fue. No es un... No es una persona consecuente. Leal, leal. Sí, y todo lo demás. Ahora, ese es un efecto, digamos, relacionado con la referencia, con la posibilidad de reinsertarse en un nuevo trabajo. El segundo efecto puede llegar a ser económico, y me explico. Cuando un trabajador renuncia, le pagan la famosa liquidación de beneficios sociales, ¿no? Que son básicamente los beneficios laborales que tienen los trabajadores en planilla, que se han ido generando en el último año de labor. Me explico. Nuevamente, el ejemplo del 25 de octubre. Ese trabajador no va a llegar al depósito de la compensación por tiempo de servicios que se hace el 15 de noviembre. En caso del cese fuera hoy día, ¿no? 25 de octubre. Entonces, lo que tiene que hacer el empleador es pagarle en la liquidación la parte proporcional de esa CTS. Tampoco llega la gratificación de diciembre. También le pagan la proporción. Así como la vacación generada del último año. Porque como la ley dice que cada año tienes derecho a 30 días de descanso, si saliste antes, te pagan también el proporcional. Todo eso se abona en la famosa liquidación de beneficios sociales. Entonces, que en principio el trabajador tiene derecho a ese pago, así renuncie, lo despidan, se jubile. Es independiente de la causa por la cual se termina el vínculo laboral. Pero si este trabajador se fue el viernes, dejando todo colgado, el trabajo a medio y concluir, el empleador lo despide por abandono de trabajo. Y resulta que ese despido generó un perjuicio económico. Imagínate que es un contador y había que presentar los impuestos ante la ZUNA. No se presentaron multas, intereses y todo lo demás. Entonces, la ley faculta al empleador a retener la compensación por tiempo de servicios, pero siempre y cuando le inicie un juicio laboral al trabajador. Por los daños, para resarcirme por los daños que me ha generado el abandono. O sea, no es en automático. A donde quiero llegar es que el despido, por falta grave, no faculta a las empresas a retener la liquidación de beneficios sociales. Hay gente que piensa que sí, pero eso es un error. O sea, como te fuiste no te pago. No es así. Sí, corre por cuerdas separadas, digamos. Con lo cual, la renuncia, digamos, la intempestiva, para usar este término, económicamente solamente va a perjudicar al trabajador si su abandono le genera un perjuicio al empleador y este luego le inicia un juicio laboral. Si el empleador no sigue toda esa secuencia, tiene que pagarle la liquidación. Así no le guste. Esa es la regla. Correcto. Ahora hablemos de los derechos, que más o menos ya los has detallado. Exacto, exacto. Digamos, repitamos los derechos. De acuerdo. Me pagan mi liquidación. La liquidación es un recibo. Se llama liquidación de beneficios sociales. La gente la conoce así. Entonces, me tienen que pagar todo lo trunco, lo que no se llegó a, digamos, depositar o a pagar en el tiempo que correspondía, porque yo me fui antes. Ejemplo, se fue el 25 de octubre. En noviembre, la primera quincena hay que depositar la compensación por tiempo de servicios. Como no alcanza al depósito, se lo pagan en la liquidación. La proporción. La gratificación de diciembre tampoco va a llegar. Entonces le pagan la proporción en la liquidación también. Las vacaciones. Probablemente se ha ido generando una vacación en el último año. Como no va a tener ya chance para gozar el descanso físico, le pagan también ahí. Y en la liquidación se pueden pagar algunos otros adeudos adicionales. Imagínate vacaciones pasadas. Correcto. Utilidades. Las utilidades pasadas también. Porque las utilidades de este año se pagan el próximo. El próximo. Porque todavía no ha cerrado el ejercicio. Pero cualquier adeudo el empleador puede aprovechar para pagar ahí y también para hacer descuentos. Imagínate que el trabajador tenga préstamo, le descuentan. Comedor, le descuentan. Cualquier gasto que él tenga, cualquier adelanto que por ahí le hayan dado, le descuentan también. Desde luego es importante aclarar a los televidentes que cualquier descuento en la liquidación, de estos que te estoy comentando, tienen que estar autorizados por el trabajador. O sea, si yo, digamos, el empleador me prestó plata, hubo un acuerdo de préstamo, en el acuerdo tiene que decir que el día que yo me vaya va contra mi liquidación. Si no, no me la pueden tocar. ¿Qué otros descuentos también se pueden dar? Alimentos. Los famosos juicios por alimentos. El trabajador que tiene un juicio con la esposa, exesposa, mamá, hijos menores de edad, lo que fuera. Entonces, el juez de alimentos, a pedido de la demandante, como decía, podría ser la esposa, exesposa, le cursa un oficio a su empleador y le dice, ojo, el día que este señor se vaya, aplícale a la liquidación. Y me lo depositas en tal cuenta. Entonces, por ahí también va el tema. Ahora, la liquidación se paga dentro de las 48 horas que opere el cese. Hay 48 horas para que se pague. Y también... Después de que te has ido. Después de que ha terminado el vínculo de hogar, correcto. Incluso así te quedes los 30 días. Exacto. Lo que pasa es que ahí, en el otro ejemplo, renuncia hoy, el fin de su relación laboral es el 25, digamos, de noviembre, tiene hasta el 27 para pagar la liquidación de beneficios sociales. Y también en el cese, no solamente le pagan la liquidación, sino que tienen que darle algunos documentos. Uno bien importante es una cartita que va al banco, a la caja, a la institución financiera, donde está depositada la CTS. Para que la persona pueda retirarla. Si quiere. Estando sin trabajo. Claro. Si quiere, porque si no la deja ahí, sigue ganando intereses. O sea, no es obligatorio el retiro, pero sí la emisión de la carta. Y si el empleador no la emite, el ex trabajador puede pedirla al Ministerio de Trabajo. Si es que no lo hace, ¿no? También su certificado de trabajo. La ley dice que el certificado de trabajo tiene que indicar puesto, fecha de inicio y fecha de cese. Nada más. Si el trabajador tuvo a lo largo de su vida, pues, un montón de meemos sanciones, este trabajador era un indisciplinado. No. Fecha de inicio, fecha, cese y cargo. O sea, si le quieren echar flores, le pueden echar flores. Eso sí es voluntaria. También su certificado de retenciones del impuesto a la renta, que le sirve para el nuevo empleador. Y, como decía, la carta de CTS, que también es bien importante. Esos documentos se entregan junto con la liquidación de beneficios sociales. Estamos hablando de trabajadores que son estables. En planilla. ¿Qué pasa si hay mucha informalidad en nuestro país? Por ejemplo, se ha trabajado a través de recibos por honorarios varios años, con horario, con un jefe. ¿Cómo demostrar eso, acreditar para que finalmente nos den los beneficios que también nos corresponden? A ver, pueden haber dos supuestos. Que se trabajó varios años por recibos por honorarios y luego la persona entra en planilla, o que siempre estuvo fuera de planilla, ¿no? En el caso que entró, digamos, en planilla, la liquidación solamente va a comprender el periodo en planilla. La empresa no va a reconocer la ilegalidad previa en un papel, no lo va a hacer. Y en el segundo caso no va a recibir nada. Las gracias. Podría liquidar por eso. Ah, por supuesto, en ambos. En ambos. En el primer caso, por el periodo que estuvo fuera, y de repente hasta estuvo haciendo lo mismo. Y eso es una prueba adicional de caro un juez. Y en el segundo caso, por todo el periodo. Hay cuatro años desde que se extingue este vínculo para poder reclamar. Y ojo, un tema muy importante, en la liquidación siempre hay un parrafito al final que dice, declaro haber recibido de mi empleador y no tengo nada más que reclamar. Eso es solo letra. En el derecho laboral los beneficios son irrenunciables. Entonces el trabajador, por más que firme, puede ir a reclamar cualquier diferencial o cualquier beneficio no pagado al Poder Judicial y tiene cuatro años para hacerlo. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico. Gracias.